Mirad, corazones, un ritual muy sencillo, muy sencillo para la abundancia. ¿Qué necesitamos? Tres rajitas de canela. Ni una ni dos, tiene que ser tres, ¿vale? Lo vamos a liar con lana roja y lo colgamos justo detrás de la puerta. Esperad un momentito que vamos a hacerlo para que lo veáis. Así. Vamos a subirlo. Tres rajitas. Que se lían. ¿Vale? Le hacemos tres nudos también. Uno, dos y tres. Esto es un ritual para el dinero, ¿vale? Y queda así. Y ahora esto lo colgamos justo detrás de la puerta del negocio o de la casa. Un momentito, lo vamos a hacer en directo para que lo veáis. ¿Vale? Esto se va a colgar. Aquí, como yo estoy en el negocio siempre, aquí metía en el agujerito, pues lo vamos a colgar aquí, ¿vale? Lo dejamos caer aquí. Que no te valéis, te pones otra cuerdecita y pones. Esto tiene que estar justo detrás de la puerta de la entrada o del negocio de la casa. Para que nos falte el dinero, la abundancia y la prosperidad. Que tengáis lluvia de bendiciones para el día de hoy. Y luego otra cuerdecita. Gracias.